Hey, a ti como que te hace falta Algo de acción, no Yo creo saber Es más, en ti casi seguro Baby, te lo juro Que no te arrepentirás Baby, no me temas No, no Y déjame hacerte cositas No te arrepentirás Baby, no me temas No, no Y déjame amarrarte con sábanas blancas Tu problema, tu problema Solo necesito una oportunidad Pa' aprovecharme de ti y matar la curiosidad Quiero ver tus movimientos, se le intimida Te beso lento, recorro tu cuerpo Para así hacerte loco maldad Que tú la mente me la daña Me jalamos el brazo, le sigo los pases De mano entramos pa' la cabaña Brindamos con champaña En el cuarto de los espejos Nos grabamos haciendo cositas extrañas No pretendo preguntar por tu vida amorosa Tampoco llegar a tu puerta con un ramo de rosa No se cierra tras un pasado que para que es triste Todo cambio desde que me conociste No te amo pero te quiero amar todo lo que tú te imaginas Tú eres hermosa baby, sin ropa te ves divina Combina la ropa interior con su lovey lovey Aunque digas que no, yo sé que jamás me vas a olvidar La luz es encendida para ver tus movimientos Escuchando tus gemidos cuando me sientas adentro Quiero saber, es más, estoy casi seguro Baby te lo juro que no te arrepentirás Baby no me temas, no, no Y déjame hacerte cositas extrañas Baby no me temas, no, no Y déjame amarrarte con sábanas blancas Y esto comienza así, haz como que te vas a resistir Me va a decir que no y yo digo que sí Y empiezo a tocar de ahí, pero sutil Empieza tu corazón a palpitar El ritmo de los latidos a acelerar Te voy a poner en un estado y con tono desesperado Me vas a pedir que te dé mal Con las luces encendidas para ver tus movimientos Escuchando tus gemidos cuando me sientas adentro Quiero saber, es más, estoy casi seguro Baby te lo juro que no te arrepentirás Baby no me temas, no, no Y déjame hacerte cositas extrañas Baby no me temas, no, no Y déjame amarrarte con sábanas blancas Atentamente tu alcaido favorito baby Bardo Leminencia Bardo Leminencia Junto al problematic One girl problematic Gemel El del dembow pesa JP Y ando con el abusador en los melodías Quien ganas de produce Dímelo Junito Matando en todas las ligas La sombra El imperio de las misiones High level music Reño Alcaeta sin corpore Golden out music Hehehe Ya 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 Gracias.